¡Eh! ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video de Vmoo Online. Compañero, quiero preguntarte algo. Y recién a través del video de LTRTMaster se me ha venido a la mente. Tú ya sabes que hay diferentes personas que se están quejando de su colaboración con Supai y SBTitan. Y hay gente que está reclamando. Oye, mira, hemos invertido tanto dinero y ahora que el servidor está de baja, ¿quieres crear otro servidor para que suceda lo mismo? No, devuélvenos el dinero o al menos créanos las mismas cuentas que teníamos. Sin embargo, aquí viene el debate. Por ejemplo, yo ahorita estoy jugando Vmoo Online. Perfecto, bacán, genial, brutal. Entonces, yo aquí en Vmoo Online, perdón, Vmoo Online, perdón, Vmoo Online, perdón, Vmoo Online, no puede ser. Yo en Vmoo Online tengo este ítem de aquí. Si te das cuenta, el Bless of Life, que te da 200% de experiencia adicional. Este ítem, por ejemplo, si yo lo activo ahora, que no lo voy a activar porque no tengo nada de experiencia adicional. Si yo activo este ítem, es un ítem, al menos yo creo que es un ítem consumible. O sea, yo he pagado para que en media hora se me aumente 200% de experiencia. Me dejo entender justo en esa media hora. Ese es un gasto, perfecto. En los servidores privados también deberán comprar Balls o de repente compran algunos sellos o scrolles. Bacán, pero, por ejemplo, hay algunos servidores privados como el de Vmoo Magdalena que vende ítems. Ítems, por ejemplo, puede vender el set Dark Angel más 15, full opciones. Y este ítem me va a durar todo el tiempo que dure el servidor. Es decir, que este ítem no es un consumible. Es decir, que yo no lo voy a usar media hora, ni una hora, ni un día, ni un mes. Si no, yo lo he adquirido para usarlo durante todo el tiempo que esté jugando en este servidor. Y seguramente ya te habrás dado cuenta cuál es el problema. Imaginemos, Vmoo Magdalena mañana cierra. ¿Yo por qué debería reclamar? ¿Debería reclamar por los 20, 40 o 50 soles que yo invertí para comprar Balls? ¿Que los consumí, los utilicé en su debido momento, los aproveché al máximo y ya no lo tengo más? ¿O yo debería reclamar, por ejemplo, al VDSB Titan por los ítems que adquirí si es que vendiera los ítems? Cosa que no vende, pero si es que vendiera los ítems, yo le debería reclamar. Porque yo al menos, yo voy a utilizar estos ítems por mucho tiempo. Me dejo entender, no sé si soy claro, compañero. Es decir, una cosa es un consumible. Tú vas a un restaurante, comes un pollo a la brasa. Si mañana cierra el restaurante, no le vas a reclamar por el pollo a la brasa. Porque ya te lo has comido, qué rico. Pero si tú mañana compras un departamento en San Isidro y mañana se derrumba el departamento, eso sí puedes reclamar, sí o no. Porque tú has comprado un departamento para que dure por muchos años. Y puedes reclamar a la constructora, al que te ha vendido y todo eso. Entonces, lo mismo pasa en Mubo Online. Estas personas que están reclamando al servidor de SV Titan o a cualquier otro servidor, ¿por qué reclaman? Por el dinero que han invertido. Pero ese dinero que han invertido ha sido en consumibles, en ítems. Que los utilizas por un determinado tiempo, que ya lo has utilizado, ya lo has aprovechado. O estás reclamando por ítems que vende el servidor. Que estos ítems los vas a utilizar por mucho tiempo. Y eso es lo que se espera. Me dejo entender, ¿por qué reclaman? Yo realmente no sé si el servidor de SV Titan haya vendido ítems. No lo creo. Pero al menos lo que creo es que sí haya vendido Balls, haya vendido W Coins, etc. Y eso sirve para comprarte ítems consumibles. Ítems que lo vas a utilizar, lo vas a aprovechar, has aprovechado esa experiencia y listo. Pero otra cosa serían los ítems duradero. Los sets y todo eso, compañera. Entonces, aquí te pregunto. ¿Es válido reclamar por eso? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que te opinas? Porque ponte a pensar, compi. Ustedes ya saben que un servidor privado, muy probable, es que cierre de aquí a una semana, un mes, etc. Entonces, tú sabes eso. Creo que hay contaditos, dos, tres, cuatro servidores que han durado mucho tiempo y son privados. No son el GMO. Pero la mayoría de los servidores, el grueso de los servidores va a cerrar. Y tú sabes eso y por eso ingresas a un servidor. Que tú digas que de repente el servidor lo ha hecho tal persona y yo creo en esa persona que va a mantener el servidor por mucho tiempo. Eso es un sesgo, compañero. Eso, eso para mí es un error. Porque ya sabes, si ya ha pasado, va a volver a pasar. Si ya sabes que va a cerrar, entonces, ¿le vas a invertir dinero a eso? Me dejo entender. Y si le has invertido, ¿a qué le has invertido? A un paquete de le veo que ya has utilizado. Pero claro, aquí también habría otro producto que ofrecen los servidores privados. Que es el Speed Server. Y ahí ya sería un problema. Ya no son ítems, no son consumibles. Sino es la promesa que te da el juego. Invierte tanta cantidad de dinero para que puedas sacar a tu personaje. Level 800, 1000, 1200. Y puedas jugar con ese personaje dentro del servidor normal. Entonces, eso es una promesa que te hacen. Yo he pagado para tener una cuenta en tal nivel. Porque esa es la idea del Speed Server. Invertir para tener una cuenta. Es como casi comprar una cuenta, me dejo entender. Y si te promete que saliendo del Speed, utilizando estos ítems, vas a tener una cuenta de nivel alto. Y esa cuenta, obviamente, tú esperas que dure la mayor cantidad de tiempo. Creo que por ahí sí puedes reclamar. Y SB Titan sí llegó a ser un servidor rápido o un Speed Server en el tiempo que estuvo activo el servidor. Entonces, yo creo que por ahí puedes reclamar las personas que se han visto perjudicadas. Sin embargo, hay un problema, compañero, que son 3, 4 personas que he visto en los comentarios. De repente hay más. Pero también eso me preocupa un montón. Porque si han entrado al servidor de SB Titan y supuestamente uno crea un servidor privado para generar rentabilidad. Nadie lo crea por diversión. Porque realmente requiere un esfuerzo. Y al menos ese esfuerzo, pues si es monetario, espectacular. Entonces, si ahorita están reclamando 3, 4, 5 personas. No sé si hay más, compañero. No he visto más allá. Si hay más, por favor, hágamelo saber. Pero si son 5, 6 personas, entonces, que han invertido en el servidor. ¿Realmente es rentable un servidor privado en este momento? ¿Es 100% rentable, compi? ¿O es pan con pan? De repente ganas lo invertido y un poquito más. Y listo. Puedes ganar, qué sé yo, 200, 300, 400 dólares. Que realmente sí es dinero. Al menos para mí es dinero, compi. No sé si para ti, pero... Pero si 5, 6 personas están reclamando, quiere decir que no hay muchas personas que hayan invertido en ese servidor. Y eso también es preocupante. ¿Cuánto están ganando los otros servidores privados? ¿Y por qué hay cada vez más gente que quiere crear servidores privados? Me dejo entender. ¿Dónde está el beneficio si no está en el dinero? ¿Dónde está, compañero? ¿Por qué su pai quería crear un servidor privado? Dicen por ahí que abre uno, lo cierra. Son los comentarios de la gente. Pero si no es rentable, no lo sé, compañero. Pero bueno, recuerda que lo más importante son tus comentarios. ¿Realmente es válido esta queja de los usuarios a ese servidor de SB Titan? Depende de lo que hayan gastado, pero para analizar qué es lo que han gastado, ya deberían ver las cuentas, los pagos por YAPE, las transacciones, qué ítems se les ha dado, si los ha utilizado todos. O de repente había ítems que compraron y no los llegaron a utilizar y por eso están reclamando. Yo he pagado por esos ítems, no los he utilizado, ha cerrado el servidor, así que por favor devuélveme esos ítems. Y si no me devuelves los ítems, devuélveme el dinero. Pero de repente también puede ser, me dejo entender, entonces, justifica tu queja. Yo me estoy quejando y quiero que me revuelan el dinero por esto, por esto, por esto, por esto. Me dejo entender, porque ya es obvio que un servidor va a cerrar, pero si te han prometido algo y al final no te lo dan o te lo quitan, eso ya es un problema y creo que es válido para reclamar. Pero sería muy bueno que la gente diga qué es lo que ha comprado dentro del servidor. Por más allá de la inversión, porque podemos invertir en ítems consumibles, lo disfrutamos y listo. Es como una comida, ya no puedes reclamar si es que el restaurante cierra. Pero si es una propiedad, sí puedes reclamar si es que la propiedad se destruye o si te la quitan. O si ya no tienes acceso a ella, igual que los ítems. Si ya no tienes acceso a los ítems, entonces ¿para qué has comprado los ítems? Si ya no tienes acceso a tu cuenta, entonces ¿para qué has pagado para un Speedsever? No tiene sentido y creo que la queja ahí es válida. Pero sería bueno analizar y creo que tiene mucho trabajo el ET Master por resolver. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. No te olvides de dejar aquí tus comentarios o los debates para analizar y ¡Adiós! Suscríbete ahora compi, ya ya ya, porque si no lo haces, terrible será.